¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel, y esta es mi serie de lecciones de nórdico antiguo gratis y online para hispanohablantes. En esta lección quiero presentaros los pronombres personales del nórdico antiguo en caso nominativo, en sus formas más sencillas y reunidas a partir de diferentes fuentes, sin enclíticos, sin reflexivos. Aquí os presento una tabla de la que podéis tomar una imagen en pantalla, que reúne todas las formas en el caso nominativo. Está organizada por personas, por géneros a partir de la tercera persona, por números singular, dual y plural, que, como veis, en la tercera persona se combinan. Hay unas cuantas notas más que estaba tomando, pero me pareció que se estaba complicando demasiado el tema. Voy a acercarlo un poquito más... Y dichas reglas aparecerán explicadas en diferentes lecciones futuras. Aquí tenemos, por ejemplo, eg o eg, para yo. Tenemos bit o vid, para nosotros dos. Der, para nosotros, en general. En la segunda persona tenemos du, tú, du o du, para tú. Aquí tenemos unas cuantas combinaciones para vosotros dos y vosotros. Dit, it, id o vid y der, para vosotros, en general. Y luego empiezan las formas de la tercera persona. Han, hon, hun, y dad, para el masculino, femenino, y neutro, del singular. Y, por último, tenemos el dual y plural expresado de la misma manera. En deir, der y thou. Aquí tenéis, de nuevo, la tabla. Podéis hacer una captura. Esto volverá a aparecer en la descripción del vídeo. Esto es todo por ahora. No olvidéis comentar, compartir, suscribiros... Todas estas pequeñas cositas. Pero, sobre todo, aprended. Muchas gracias. Gracias. Gracias.